Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos Se tengan todos Buenas noches Esta es una nueva edición De Noticias Live El noticiero estelar En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles Se les saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones Correspondientes A hoy viernes 11 de octubre Del año 2019 Este día viernes Ha sido puesta Bajo libertad condicional A Carla Medina La mujer que fue Arrestada por Abuchera Al comisionado de Masaya Ramón Avellán A continuación A continuación Veamos declaraciones De la abogada Yonarqui Martínez Quien hasta el día de hoy Tiene su representación Y también las imágenes Cuando Carla Medina Fue puesta en libertad Darío Noticias No es una libertad absoluta Es una libertad condicionada Yo aduje el artículo 167 En el número 1 Donde están Las medidas cautelares Una custodia En el caso de ella Invoqué el principio De dignidad humana Es madre soltera El único sustento Y tiene que privar El bienestar Del niño y de la niña En este caso Es un principio fundamental De todo menor de edad Es tener a su madre Y al ser ella La única De su cuido y crianza Que no hay otra persona Que lo pueda cuidar Pues evidentemente Pues la juez Le dio lugar a ello La juez Consideró Que la acusación Cumplía los requisitos Le dio trámite Y lo único Pues que nos cambió La medida En juicio oral y público Vamos a demostrar La inocencia De Carla Medina Y esperamos Pues que no siga Siendo asediada Si me expresó En sala Que fue víctima De maltrato psicológico Que en su momento Le dijo Un oficial de policía De que Era una delincuente Igual que todos Los delincuentes Que tiraron agua Y botellas Al comisionado Avellán Que la iban a pagar Inclusive me expresó Que le decían Que la iban a llevar Al chipote Que se pudriera En el chipote Que la iban a tirar En un pozo Y cuando ella Me lo estaba contando Soltó a llorar Pues la víctima Se presentó a sala Y dijo que No se oponía Al cambio de medidas Que había otra persona Que ya inclusive Había resarcido El daño causado Creo que la víctima Jugó un papel importante En lo que fue El cambio de medida cautelar Y bueno Damos gracias a Dios Que por lo menos No va a estar Dentro de un distrito policial Donde la siguen Violentando sus derechos Y lamentablemente Pues va a pasar Un proceso judicial Siendo inocente Darío Noticias Continuamos informando Un grupo de nicaragüenses En Costa Rica Protestaron Frente a las instalaciones Del Banco Centroamericano De Integración Económica En señales de protesta Por el préstamo De más de 500 millones De dólares Concedidos Al gobierno De Daniel Ortega Darío Noticias ¡Distadura no! ¡Democracia sí! ¡Distadura no! ¡Democracia sí! ¡Distadura no! ¡Distadura no! ¡Distadura no! ¡Distadura no! Decimos Que aquí los nicaragüenses No nos damos por vencidos Nicaragua está presente En la lucha Y vamos a seguir De frente Contra el frente Vamos a seguir A Ortega Aston Davaya Porque tiene que pagar Cada uno De los crímenes De la humanidad Que ha cometido Este Banco Centroamericano De Integración Económica Es el Banco Criminal De Integración De los Estados Terroristas Daniel Ortega Rosario Murillo Y todos sus aliados Este es uno De sus principales aliados Que ha estado financiando El Estado Terrorista De Nicaragua Esta narcodictadura criminal Que lleva Más de 500 600 Y 700 hermanos Asesinados Desde la insurrección De abril ¡Banco asesino! ¡Banco asesino! ¡Banco asesino! ¡Banco asesino! ¡Banco asesino! ¡Banco asesino! Nos convocamos A esta protesta El día de hoy Contra el Bessi Porque queremos Hacerle saber Que cada dólar Que él destina Para la dictadura De Ortega Se convierte en esto En un ciudadano Asesinado Más Este banco Tiene que parar El financiamiento Igual lo hizo Consomó Si no le importó El sufrimiento De nuestro pueblo Ahora lo hace Con Ortega Nosotros estamos Aquí presentes Pidiéndole A la directiva Y a todos los directivos Del Banco Interamericano De Interacción Económica Que pare ya Estar financiando A los criminales Y narcotraficantes Del gobierno De Nicaragua Porque nosotros Estaremos aquí Luchando Hasta el final Y es posible Hacer todo lo mejor Que podamos hacer Para poder Sacarlo del gobierno Una protesta En contra De este banco Que se está convirtiendo En cómplice directo Del crimen De esa humanidad Que se está viviendo En Nicaragua Ellos están financiando Una dictadura Que nos está asesinando Día a día Que está encarcelando A nuestros hermanos Para pagos de sicarios Y esta cadena Con estos colores Significa Esa represión Esa sangre Ese luto Que está viviendo Nuestro pueblo Tanto dentro Tanto dentro De Nicaragua Como los hermanos Que se han visto Que no hemos visto Obligados A salir de ahí ¿Cuál es la consigna? Luchar, luchar, luchar Hasta que se vaya el criminal ¿Cuál es la consigna? Luchar, luchar, luchar Hasta que se vaya el criminal Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros A través de un comunicado La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha En este caso Rechazado Los señalamientos O la campaña difamatoria De haber recibido Financiamiento De la comunidad internacional Veamos el comunicado De parte de la Alianza Cívica Que señala Lo siguiente No tenemos nada Que ocultar Dice No tenemos Ni hemos tenido Cuentas bancarias Hemos venido Trabajando Con el compromiso De nuestros miembros Y de ciudadanos Y ciudadanas Que comparten Nuestros principios Las invitaciones De diversos organismos Hacen posible Los viajes De nuestros miembros Una vez más Las campañas negativas Y de desprestigio Pretenden dividir Al movimiento azul y blanco Del cual hacemos parte Así como instalar La narrativa Que el levantamiento De abril Fue un golpe financiado Por fuerzas externas No nos rendiremos Ni claudicaremos En nuestro compromiso Con una Nicaragua Con libertad Justicia Y democracia Desde el 16 de mayo Del 2018 Que nos constituimos Como una organización Plural y diversa Comprometida Por restituir La democracia La libertad Y la justicia También Nos comprometimos Con una nueva manera De trabajar Ese es el comunicado De la alianza cívica Por la justicia Y la democracia En rechazo A la campaña Que se ha instalado En estos días De haber recibido Financiamiento De parte De la comunidad Internacional En otro orden De noticias De acuerdo A un estudio De la investigadora Y socióloga Elvira Cuadra Dice que El 23% De los asesinatos Ocurridos En Nicaragua De agosto 2018 A agosto 2019 Se han realizado Con armas De guerra Veamos a continuación El detalle Darío Noticias Un estudio Realizado por la especialista En temas de seguridad Elvira Cuadra Y que analiza Los homicidios Ocurridos en Nicaragua Entre octubre 2018 Y agosto 2019 Demuestra Que el 23% De los asesinatos Fueron cometidos Con armas de guerra Este es el hecho Más preocupante Del estudio Dice Cuadra Quien afirma Que se trata De un elemento Que no estaba presente Con anterioridad La especialista Explica Que la situación Muestra Que las armas De guerra Son nuevamente Un problema crítico De seguridad Para el país Cuadra señala Que las armas Están circulando Libremente Otra vez Ahora en manos De civiles Y aparentemente Sin control Del estado Y en consecuencia Los riesgos De mayor violencia Y tráfico ilícito De armas Se incrementan En Nicaragua Especialistas En temas de seguridad Advirtieron sobre Los riesgos De que el régimen De Daniel Ortega Permitiera que Civiles armados Se desplazaran En las calles Seportando armas De guerra Bajo la avenida De la institución O policial De acuerdo Al investigador Roberto Orozco Señaló Que este tipo De armas de guerra Es de uso exclusivo Militar Y son consideradas De alta potencia El desarme De grupos Para policiales Se fue a una demanda De organizaciones Nacionales E internacionales A la que el régimen Nunca respondió Y más bien El gobierno No de Ortega Denominó A los grupos Parapoliciales Como policías Voluntarios Otro de los puntos Esenciales Identificados Por Elvira Cuadra Es la vinculación Política De los perpetradores De los hechos En 20 casos Ocurridos en 2019 Hay algún tipo De relación Política Ya sea Con policías Paramilitares O ambos Mientras se mantenga La represión policial Y la actuación Con impunidad De los grupos Paramilitares Lo que sea visora En el escenario De corto plazo Es de mayor inseguridad Y violencia En todo el país Y particularmente En las zonas rurales Expuso La investigadora Cabe mencionar Que los grupos Que nacieron Como organizaciones Violentas Con propósitos Políticos Como los paramilitares Pueden convertirse Fácilmente En grupos delictivos Ya sea Para cometer Delitos comunes O bien Vinculándose Con el crimen Organizado Transnacional Podrían Cometer Tipos de delito De una motivación Más económica O puramente delictiva Que política Establece Este estudio Darío Noticias Por continuar Con nosotros Este viernes La unidad nacional Azul y Blanco Ha presentado En un hotel De Managua Un conjunto De reformas Electorales Esto Para unas Posibles Elecciones En Nicaragua De forma resumida Le presentamos A continuación Estas reformas Que han sido Presentadas A través De unas Diapositivas De acuerdo A la unidad Nacional Azul y Blanco Esta es Su propuesta De reformas Constitucionales La primera Tiene que ser O dice El reconocimiento Explícito De las candidaturas Independientes O de suscripción Popular Es decir Los ciudadanos Tienen derecho A elegir Y a ser elegido En elecciones Periódicas Y optar A cargos públicos Salvo Las limitaciones Contempladas En esta Constitución Política La número Dos Derogar El párrafo Del artículo 131 Que se refiere Al transfugismo Un ejemplo Claro de esto Es el diputado Wilfredo Navarro En este caso La propuesta Señala lo siguiente Que los funcionarios Electos Mediante Sufragio Universal Por listas Cerradas Propuestas Por partidos Políticos Que se cambien De opción Electoral En el ejercicio De su cargo Contraviniendo El mandato Del pueblo Elector Expresado En las urnas Perderán Su condición De electo Debiendo Asumir El escaño Su suplente La tercera Propuesta Es incorporar Las elecciones De periodo Intermedio Para diputados Alcaldes Y consejos Regionales Y municipales Esta propuesta Señala Que para garantizar El control De la ciudadanía Sobre los cargos De elección Popular Se realizarán Elecciones A mitad De cada Período Con el objetivo De renovar O ratificar El mandato Popular En los casos De diputados De la asamblea Nacional Y del parlamento Centroamericano Consejos Regionales Alcaldes Y consejos Municipales Si en las elecciones De mitad De periodo El candidato A mantenerse En el cargo No es favorecido O ratificado En su mandato Deberá entregarlo A quien debe Sustituirlo La propuesta Cuatro Señala Que debe Desaparecer La circunscripción Nacional Para elegir Diputados El poder El poder Legislativo Lo ejerce La asamblea Nacional Por delegación Y mandato Del pueblo La asamblea Nacional Está integrada Por 90 diputados Con sus respectivos Suplentes Elegidos Por voto Universal Igual Directo Libre Y secreto Mediante El sistema De representación Proporcional Combinando El método Del cociente Electoral Y residuos Electorales Para garantizar Los derechos De representación De las mayorías Y minorías Este método Será utilizado También En la elección De diputados Al parlamento Centroamericano La cinco La propuesta Cinco Es derogar El artículo 133 Relacionado Con la disposición Que permite Una diputación Para los Expresidentes Y al partido Del segundo lugar También Forman parte De la asamblea Nacional Como diputados Propietario Y suplente Respectivamente El expresidente De la república Y el ex Vicepresidente Electos Por el voto Popular Directo En el periodo Inmediato Anterior Y como diputados Propietario Y suplente Los candidatos A presidente Y vicepresidente De la república Que participaron En la elección Correspondiente Y hubiesen Obtenido El segundo lugar La propuesta Se requiere Modificar Sustancialmente Los criterios Y mecanismos De selección De los magistrados Del consejo Supremo Electoral Elegir A los magistrados Propietarios Y suplentes Del consejo Supremo Electoral La previa Conformación De una Comisión Especial De selección De candidatos La que publicará Las bases De un concurso Público En la evaluación De los aspirantes Se tomarán En consideración Trayectoria Académica Formación Profesional Idoneidad Y probidad Se realizarán Audiencias Públicas Entrevistas Y exámenes La propuesta 7 Es derogar El requisito De residencia Continuada En el país Para optar A cargos De elección Popular O elección De magistrados Haber residido En forma continuada En el país En los cuatro años Anteriores A su elección Salvo que durante Dicho periodo Cumpliere Misión Diplomática Trabajar en organismos Internacionales O realizar estudios En el extranjero La propuesta 8 Restablecer El sistema De dos vueltas Electorales Para elegir Al presidente Vicepresidente Y establecer La prohibición Absoluta De la reelección Presidencial En ningún caso Podrán ser elegidos Presidente O vicepresidente De la república Los candidatos Que no tuvieron Como mayoría relativa Al menos El 50% De los votos Válidos Sin ninguno De los candidatos Alcanzar este Porcentaje Se realizará Una segunda Elección Entre los que Hubiesen Obtenido El primero Y segundo Lugar Y será electo El que obtenga El mayor Número De votos Asimismo Señala Esta propuesta Que se prohíbe De manera Absoluta La reelección Del presidente Y vicepresidente De la república La propuesta 9 Sobre él La manipulación Y fraudes Electorales Importante El fraude Y la manipulación De los procesos Y resultados Electorales Debidamente Comprobado Constituyen Un delito Contra el estado De Nicaragua El cual Es imprescriptible Y tiene como pena Además De las que deben Establecerse En el código Penal La inhabilitación Vitalicia Para ejercer O postularse Para un cargo De elección Popular La propuesta 10 Debe reestructurarse El poder electoral Descentralizando Sus funciones Debe reformarse El artículo 169 De la constitución Y señala También Que el poder O consejo Nacional Electoral Se conformará Con tres Órganos O entes Que trabajarán En estrecha Colaboración Y coordinación La propuesta O la siguiente Lámina Habla acerca De un consejo Nacional Electoral Que debe conformarse De la siguiente Forma El consejo Nacional Electoral Estará constituido Por el consejo Supremo Electoral El registro Nacional De la ciudadanía El consejo Nacional De organizaciones Políticas Y el tribunal De justicia Electoral La propuesta 11 Es derogar Las restricciones Contra los partidos Minoritarios O los partidos Ancudos Que nosotros Conocemos Cancelar La personalidad Jurídica De estos partidos Políticos Que no obtengan Al menos Un 4% Del total De votos Válidos En las elecciones De autoridades Generales Y cancelar O suspender La misma En otros casos Que regula La ley De la materia Por último La propuesta 12 Aplicar El método Del cociente Electoral Y residuos Electorales Para elecciones Municipales El alcalde Vicealcalde Y concejales Serán elegidos Por el pueblo Mediante El sufragio Universal Igual Directo Libre Y secreto De conformidad Con la ley Serán electos Alcaldes Y vicealcalde Los candidatos Que tengan La mayoría Relativa De los votos Los concejales Serán electos Por representación Proporcional De acuerdo Con el cociente Electoral Y residuos Electorales Para garantizar Los derechos De representación De las mayorías Y las minorías Y por último La propuesta Número 13 Es aplicar El método Del cociente Electoral Y residuos Electorales Para elecciones Regionales De la costa Caribe Los miembros De los consejos Regionales Autónomos Serán elegidos Por el pueblo Mediante El sufragio Universal Igual Directo Libre Y secreto Por un periodo De cinco años De conformidad Con la ley Los concejales Serán electos Por representación Proporcional De acuerdo Con el cociente Electoral Y residuos Electorales Para garantizar Los derechos De representación De las mayorías Y minorías Esta es la propuesta De la unidad nacional Azul y blanco Ahora cambiamos De información Las plataformas Las plataformas Digitales Que tras ser confiscado En diciembre 2018 Ahora ha vuelto A las plataformas Digitales Y de esta forma Se trabaja Este material Es cortesía De la Voce América Darío Noticias Con pocos recursos Económicos Y escasos Equipos técnicos Los periodistas De 100% Noticias Siguen informando A su audiencia En Nicaragua El gobierno Del presidente Daniel Ortega Les confiscó La sede Del canal de televisión En Managua Hace casi un año Pero los medios Digitales Se han convertido En su nueva plataforma Estamos desde Estados Unidos Costa Rica Y Managua Es una sala Digital Virtual Pero que está Funcionando Como una sola Y está funcionando Con la experiencia Que tenemos Y con la credibilidad Que tenemos Miguel Mora Quien estuvo en prisión Junto a su colega Lucía Pineda Aseguró a la Voz de América Que seguirán informando Hasta lograr La devolución Del canal Del que era dueño Y que ahora Está en manos Del gobierno Nicaragüense Estamos iniciando Un proceso Que puede culminar En la restauración Total De la señal De 100% Noticias Como estaba Antes del 18 de abril Recientemente El gobierno De Nicaragua A través de la Cancillería De la República Envió un informe A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Donde explicó Que no devolverá El canal televisivo Porque sus periodistas No ejercían Periodismo Y que la confiscación Fue de conformidad Con el ordenamiento Jurídico A pesar que 100% Noticias Ya no está En señal abierta Por día En sus plataformas Digitales Producen Dos noticieros Un programa De entrevistas Un espacio De debates Así como Transmisiones Por Facebook Live Con los hechos Más relevantes De Nicaragua Darío Noticias Por último queremos Presentarle a ustedes La carta narrativa Realizada por el Obispo de Estelí Abelardo Mata Describiendo los hechos Ocurridos Después de la procesión De Nuestra Señora Del Rosario En donde El religioso Indica que paramilitares Armados Apuntaron A seminaristas Y asimismo Que estos paramilitares Ingresaron al templo En Estelí La carta está A continuación En pantalla Y señala lo siguiente Como es nuestra tradición Año con año Celebrar la solemnidad De la patrona De la diócesis De Estelí Nuestra Señora Del Rosario Y dada la importancia De esta fiesta Para nuestro pueblo Católico Tomé la decisión Dice Abelardo Mata De llevar la imagen De nuestra querida madre En procesión Por las principales calles De la ciudad De Estelí Haciendo el recorrido Tradicional Hoy celebre Con los sacerdotes Religiosos Y fieles laicos La Sagrada Eucaristía Todo transcurrió En orden Aún con la incómoda Presencia policial Al terminar Salió la procesión Para hacer El recorrido Acostumbrado En esta procesión Había ciudadanos Que vestían Camisetas Azul y blanco Cortaban globos Igualmente Azul y blanco Y cargaban Banderas En Nicaragua Gritaban consignas En memoria De los que fueron Asesinados A manos de policías Y paramilitares Dicta la carta Del obispo De Estelí Aprovechando El espacio Para protestar Siguieron el recorrido De la procesión Que no llegó Hasta la meta A la que estaba prevista Justamente Para evitar Un incidente Que finalizara En una tragedia Los ciudadanos Que protestaron Se acercan A la iglesia Porque aquí Encuentran El valor De hacerlo Amparados En la fe Y la religiosidad Que anida En sus corazones Cuando la procesión Estaba finalizando La presencia De la policía Y paramilitares Con armas de fuego Provocó El temor De la feligresía Que acompañaba A la virgen Todos Corrieron Hacia el interior Del templo Y se formó Un desorden Ante el temor Del ingreso De paramilitares Y policías Algunos Feligreses Cerraron La puerta De la iglesia Quedando Algunos De los que Protestaban Dentro En esta confusión Los paramilitares Se hicieron Presentes Cerca de la sacristía Uno de ellos A quien le falta Un brazo Cargaba Un arma De fuego Con la que Apuntó A los seminaristas Un seminarista Forceció con él Para evitar Que disparara La carta Continúa Señalando Lo siguiente Ante el asedio De paramilitares Y policías Con la ayuda De los seminaristas Salieron Los feligreses Que se Encontraban Dentro del templo Gracias a Dios Nuestra fiesta No terminó En una desgracia Como la que Hemos sufrido En situaciones Parecidas En otros lugares Del territorio Nacional Esa es la carta Del obispo De Estelía Velardo Mata Narrando Lo ocurrido Tras la procesión De Nuestra Señora Del Rosario En esa ciudad En donde dicta De que paramilitares Armados Apuntaron Contra seminaristas De esta forma Nosotros Finalizamos Esta edición De Noticias Live Como siempre Nuestro agradecimiento A cada uno De ustedes Por el tiempo Prestado A informarse Con nosotros Tengan Todas y todos Un excelente Fin de semana Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias por ver el video